Los capitalinos ya hablaron, ya escogieron su alcalde y han escogido el futuro en lugar del pasado. Así se proclamó Nayib Bukele como alcalde de San Salvador. Aseguró que 7.000 votos lo colocaron por encima de su principal adversario, Edwin Zamora. Ya la tendencia es irreversible, hacen falta escrutar algunas actas, pero todas las actas que hacen falta para escrutar no llegan a la diferencia que tenemos ya, número uno y número dos. Todas esas actas vienen de zonas y distritos en donde el FMLN ha ganado históricamente. Así que es una tendencia que estamos seguros va a tender a ampliarse en lugar de reducirse. Durante su discurso Nayib Bukele se dirigió a Michel Sol, a quien felicitó por los resultados obtenidos en Nuevo Cuscatlán. Lo ganamos con el 5%, 5% arriba de nuestro contrincante. Michel el día de ayer ganó la elección por 24%. Es una elección histórica en donde creo que duplicaste los votos que saqué yo. Felicidades. Quedó en buenas manos Nuevo Cuscatlán. También hubo palabras dedicadas a sus adversarios, a quienes invitó a sumarse a su proyecto, dejando las campañas sucias y las confrontaciones de lado. Fue una buena campaña, les agradezco por este recorrido que tuvimos juntos, les deseo lo mejor y decirles que jamás los veremos como enemigos, sino que los veremos siempre como hermanos salvadoreños y que cuentan. Y que cuentan con una alcaldía de San Salvador de puertas abiertas. Si necesitan algo, ahí estamos para servirles. Bukele dice estar listo para iniciar el proceso de transición en San Salvador, pero señaló que esperará que Norman Quijano, actual alcalde, reciba los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Es así como el FMLN vuelve a estar al frente de la comuna capitalina. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengibar, Noticiero Hechos.